¿Este está tapado? Sí, no está listo para que nadie lo vea, salvo quizá Yala. No puede ser tan malo. Puede que te lo enseñe algún día, pero hoy no. ¿Solo tres colores? ¿Y el resto? No necesito más, los mezclo para hacer el resto. ¿Esta es otra de tus pinturas? Porque es muy buena. No es mi mejor obra. Es mejorable. A mí me gusta. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora es cuando normalmente recojo raíces de Beast. A menos que quieras irte. No, puedo quedarme. Quiero quedarme. ¿Sabes? Yo también pinto. Bueno, dibujo. ¿Y qué dibujas? De todo. Monstruos, artefactos, cualquier cosa que padre y yo encontremos en nuestros viajes. ¿Tu padre también es artista? No. Por este camino hay raíces. Venga, chica. Tú puedes. ¿Tienes algún animal que pueda... ir más rápido? No te lo tomes a mal, Yala. Por supuesto. Pero no nos pueden llevar a los dos. Esto es mucho mejor. Listo. De esta me encargo yo. Hay otra un poco más arriba. Coge solo lo que necesites. ¿Ves? Eso no te hace falta. Las raíces se partirán. Eso es. Solo un poquito. Con retorcer un poco basta. ¿Así bien? Exacto. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Hay más raíces por aquí. No le caigo nada bien, ¿verdad? Sí. Es que... Aparte de mí, la única persona con la que ha pasado algo de tiempo... ¡Drogur! ¡En el risco! ¡Drogur! ¡Drogur! ¡Enseñame el lobo! ¡Venga! ¡Que ya lo tienes! ¡Qué haces eso! ¡Orba Uta! ¿Estás bien? Es muy raro cuando cambio. Como que... pierdo el control. ¿Te hace falta? Bueno, al menos aquí abajo hay raíces. Cógelas mientras buscamos una salida. Sin cuchillo, ¿recuerdas? Ah, sí. Menos da una piedra, supongo. ¿Quién va? ¡Está mal ya! ¡Yo se cubro! ¡Pilla eso! ¡Vale! ¡Listo! ¿Qué haces eso? Vale, mejor si no arranco raíces durante un tiempo No eras tú Parece que han abierto un camino por allí Vamos a alcanzar a Yala antes de que aparezcan más Estás bien ¿Pero qué hay de ti, Loki? ¿Qué sientes cuando cambias? Solo... Ira Una parte de ti liberó al lobo con esa ira Quizás solo tengas que encontrar la parte que lo guíe ¿Cómo? Puedes luchar con toda clase de emociones en tu corazón No solo la rabia Si esa lo libera Quizás otra te ayuda a seguir... Siendo tú ¿Ese puente a dónde lleva? Espera Lo has disfrutado, ¿verdad? Puede De nuevo en casa Sí Vamos a dejar estas raíces en el cubo de la izquierda Luego... Tengo que enseñarte otra cosa más ¿Estás bien? Sí Solo que... Deberíamos volver hacia el agua Por aquí ¿Y si nos quedamos un poco más? Así a lo mejor podría reparar algunas cosas Sí ¿Tú puedes convertirte en algún animal? Aún no Pero igual es porque tu poder es más de Dios que de gigante Oh Gracias por recordármelo Perdón Es broma Por el túnel de la derecha, Yala Ahí es donde vamos Sin salida Me encanta ese hechizo Oculta perfectamente este sitio Quizá por eso no pude percibir a ningún gigante cuando fuimos padre y yo Aún no pude percibir a ningúnoler ¿Y qué es el alma de tu cuchillo? ¿Qué? Hay un alma dentro de tu cuchillo. ¿No lo sabías? No. ¿El alma de quién? Ya sabes. Quizá debamos dejarla dentro hasta que lo asimiles. ¿Cómo? No voy por ahí robándole el alma a la gente. Vamos a aquel saliente. Ya la puede ir nadando y encontrarse con nosotros al otro lado. Normalmente ya la tarda un rato en llegar. ¡Eh! ¡Por aquí! ¿Qué haces? Me despeja. Intento ver cuántos rebotes consigo. ¿Quieres probar? No parece muy difícil. ¿Una ayudita? No, creo que ya está. A ver si... Uno. Ah, ¿ahora te estás riendo de mí? No me estoy riendo de ti. Me... ¿Ah, no? Me río de la situación. Ajá. Vale, bueno. Puede que necesite ayuda. Ya la dominarás. Lánzala más plana. Cuando lanzas la piedra, la clave es la coordinación. Vale. Mira esto. Mira esto. ¡Ah! ¡Saca el lobo, Loki! ¡Pero tenlo bajo control! ¡Pilla eso! ¡No! ¡Dios, el cobro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Skielpa! 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 ¿Qué pasa con la profecía que habla de mí? Si es cierta, ¿qué crees que debería hacer? Eso no importa. No hay forma de cambiar dónde acabarás. Puedes intentar lo que quieras para impedirlo, pero terminará pasando. ¿Me estás diciendo que nadie ha cambiado su destino... nunca? Bueno, puede que algunos detalles, pero siempre con el mismo resultado. Es mejor seguir tu camino que intentar hacerle frente. ¿Qué es eso? Un elevador. Habrá que dejar a Yala un rato. ¡Vamos para arriba! ¡Fara! Este... regalo no parece que te haga demasiada ilusión. Significa que todo acabará pronto. ¿Qué significa eso? Ya... lo entenderás cuando lleguemos. Ahora, me toca cumplir como parte de la profecía. Sígueme. ¡Fiel fa! ¡Ya me encargo! ¡Ya me encargo! ¡Ya me encargo! ¡Fiel fa! ¡Fío! ¡Fiel fa! ¡Fiel fa! ¡Fiel fa! ¡Fiel fa! ¡Fiel fa! ¡Espielpa! ¡Yo te cubro! ¡Espielta, Neto! ¡Patropa eso! ¡No! Por aquí. Nos dirigimos al Valle de los Muertos. ¿Qué... ¿Qué les pasó? Se cansaron de vivir con miedo a Asgard. Así que... se escondieron. Dejaron unos cuantos cadáveres para confundir a Odín por si lograba dar con Jotunheim. ¿Dónde estaban? Ya verás. ¡Muy bien! 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 Pero eso es... Hay más, entonces. ¿Y qué son? Míralo tú. Fiazzi. ¿Rodder? Con cuidado. Vara. Gigantes. ¿Eran de los gigantes? Son los gigantes. Tenían que elegir. Quedarse en Jotunheim. Esperando a que Odín encontrase el modo de masacrarlos. O esconderse. Mi padre escondió sus almas aquí con susurros. Y antes de morir... Decidió dármelas a mí. Y en su interior... Hallaron la paz. Ahora son responsabilidad tuya. ¿Estás segura? Bueno... Eso dice mi madre. Se supone que sabrás qué hacer con ellos cuando llegue el momento. ¿Y cuándo llegará? No lo sé. Volvamos. Esto es... Demasiada responsabilidad. Así es. Y toda tuya. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Es que yo he terminado. Supongo. Ahora que te las he dado, mi papel aquí ha terminado. ¿Puedes venir conmigo? Lucharemos contra Odín. No, si mi destino fuera luchar a tu lado, no habría desaparecido de tu mural a mitad de camino. Entiendo. En fin. Mejor que estén juntas. ¿No crees? En marcha. Vaya. El pico más grande de los reinos. La única vez que he estado en Jotunheim fue con mi padre. ¿Conoces los dedos del gigante? Esparcí las cenizas de mi madre. Hace siglos, parece. Oye, tu historia no tiene que acabar solo porque lo diga un estúpido mural. Lo sé. Es decir, tengo planes. Solo que... Se acabó en lo que respecta a los gigantes. ¿En qué me convierte eso? ¿En una amiga? Espera, ¿has sentido eso? ¿Sentir el qué? Ayúdame con esto. Deberíamos volver a Yala. Algo no marcha bien. ¿Yala? Angerboda, ¿podrías ayudar? ¿Está bien? ¡Vaya! ¡Loki! ¿Qué está pasando? ¡Está bien! ¡Yo me encargo! ¡Ve a ver a Yala! ¡Ahora vuelvo! ¡Y alfa! ¡Y alfa! ¡Ve a ver a Yala! ¡Está bien! ¡Espierta! ¡Ahora vuelve a Venerboda! ¡Está bien! ¡Ahora vuelve a ver a Yala! ¡Ahora vuelve a ver! ¡Ahora vuelve a ver! ¿Hola? ¡Arriba! ¿Ya la está bien? Sí, ella estaba bien. Lo siento mucho. Bueno, ¿esas canicas son todo lo que queda de los gigantes? No de todos. Algunos están desaparecidos. Pero, ¿dónde podrían estar? En ninguna parte de los Nueve Reinos, por lo que parece. ¡Para! Detrás de esas rocas hay un sumitero. Ahí es a donde vamos. Deberíamos. ¿Estás pensando en algo? Nadie creía que este lugar fuese real. Van a quedarse boquiabiertos. Loki, no le hables a nadie del Bosque de Hierro. Ni siquiera a tu padre. La mejor defensa de este sitio es que Odín no lo está buscando. Mi protección puede mantener a raya a los animales, pero como se entromete a Asgard... Entiendo. Lo siento. No se lo diré a nadie. Hola. Adnum, tenemos compañía Hola Adiós Otro más Entonces Irpa es el líder de la manada No, es Not Es una de las que más edad tiene Cuidado con el sumidero Hay muchas criaturas Antes sacaba mucho material para pintar de ahí abajo ¿Sí? Pues deberíamos echarlas Tus pinturas son importantes Si eso es lo que quieres Claro ¿Por qué no? Lina Perfecto Oye Esto, yo... ¿Has matado una flor? Ah, es un regalo Gracias, pero... Quédatelo Bueno, buscamos nidos de engendros Me darán los suministros que necesito Así que, mucha atención ¿Qué oscuro es esto? Déjame a mí Engendros Un nido Están por todas partes ¡Tiempo! Si encendemos más antorchas para ver algo Podremos eliminarlos y coger lo que necesitamos Vamos allá Ve delante Yo entiendo las antorchas Dime si ves más antorchas Yo las encenderé para que podamos seguir avanzando Aquí lo difícil es no perderse, ¿no? Vamos bien Está controlado ¡De tiempo! ¡Papá! 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 Ayudará Allá va Cuidado No habrán ido solo También podrían estar en sitios altos Listo ¡Papá! 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 Vamos a por el resto. Tengo una idea. ¿Y si vinieras conmigo? ¿A dónde? A Midgard, a los otros reinos, a donde sea. No creo que fuera buena idea. Mis animales me necesitan, pero... gracias por ofrecérmelo. Muy bien. Allá vamos. ¡Llama a Encargo! 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 ¡Fuele fatal! Como agua estancada. ¡Viva el sargo! Aquí abajo hace más frío. Pues tendrías que ver en mi carne. Y otro más. ¡Viva el sargo! 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 ¡Puede esto! ¡Puede esto! ¡Ya te atendemos! Creo que ya están todos. Gracias. ¿Te encuentras mejor? Ahí voy. Regresemos. ¡Puede esto! ¡Nomberta! Normal que se enfade. Hemos destruido sus nidos. ¡Era necesario! Eso díselo a ella. ¿No nos podéis sacar tranquilos? ¡Y alfa! ¡Ya te tengo! ¡Ya! ¡Y alfa! ¡Y alfa! ¡Y alfa! ¡Y alfa! ¡Ya me encargo! ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Lista para salir de aquí. ¡Ah! ¡Vámonos a casa! ¿Eh? ¿Sabes? Creía que conocer mi destino cambiaría algo. Pero sigo siendo... yo. ¿Aquí te pasó lo mismo? Siempre vas a seguir siendo tú, Loki. La cuestión es llegar a asimilarlo. ¿Y tú has llegado a hacerlo? Eso pensaba. ¿Por dónde vinimos? No, rodeemos el sumidero, será más rápido Ah, quería preguntarte Tu madre tenía visiones ¿Todos los gigantes ven en futuro? Algunos, en sueños Ah, sí, yo soñé con Thor hace tiempo ¿Thor? Y sucedió, se presentó en mi casa Ah, sí, una pesadilla hecha realidad Sí, más o menos ¿Qué es eso? ¿Luciérnagas? ¿Suponen un peligro? Es precioso Está bien Sí En el mejor momento ¿Para qué? Ah, vaya Sé que las cosas han estado raras en muchos sentidos Pero me alegra que vinieras ¿Qué es lo de la espada? ¿Cantó? ¿Qué es los planes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo de... tus pinturas. Son muy buenas. ¿Me intentas animar? Sí. ¿Funciona? Pregunta luego. A buenas horas. ¿Pero qué...? ¡Calla! Ahora no te eches a llorar. Ahora. ¿Quién era? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Graila le ha extraído el alma. ¿Sabes dónde vive? ¿Qué quieres hacer? He enterrado muchos lobos este invierno. Sígueme. Cuidado. Esas criaturas son rápidas. Entendido. ¡Esquialfa! ¡Vaya! ¡Entendido! ¡Cuidado. ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¿Qué haces esto? Si nos encontramos con Gryla, no hagas nada drástico. ¿Por qué? Es mi abuela. ¿Qué? No siempre fue así. Cuando supo que mi padre no haría nada para evitar su destino, cambió. Ya veo. Hay que encontrar un modo de pasar. ¿Qué haces esto? ¿Tengo al otro lado? A ver. Bien, sigamos bien. ¡Un Walbur! ¡Yo te subro! ¡Tenemos! 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 ¡Esto es! ¡Tenemos! ¡Atrás a esto! ¡Y Alfa! ¿Llegaron a vivir muchos gigantes? ¿Quieres saber más sobre tu madre? Llevó una vida totalmente diferente antes de tenerme. Pero no sé nada al respecto. Lo siento, no sé nada sobre ella. Tu madre abandonó la senda de los gigantes mucho antes de que yo naciera. ¡Lata! ¡Vamos! Aquí vive Gryla. No hay luz. Quizás siga revisando las trampas, pero podría tener más animales dentro. Hay que darse prisa. Ahí arriba hay otra forma de entrar. A ver cómo llegamos hasta ella. Tal vez haya otra forma de subir al otro lado, pero no voy a poder tratar. ¡Gracias! ¿Ves otra cosa? ¿Ves otra cosa? ¿Servirá esa jaula? ¡Espierta! Espera, crearé una forma de subirte. Oye, Grayla, ¿para qué necesita las almas de los animales? Puede vivir momentos de sus vidas, sentirse libre al fin, el viento en el pelaje cuando corren, pensar solo en qué cazar y dónde dormir. Pero... no es real. ¡Y Alfa! Grayla sigue por ahí. Vaya, sus cosas son enormes. ¿Dónde está el lobo? Aquí hay una puerta que da al sótano. Quizá tenga a los animales ahí. No parece que sean velas normales. Es porque no lo son. Venga, me gustaría salir de aquí más pronto que tarde. ¡Le في Believe en mi video... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!